La estrategia Merlano sigue siendo efectiva para internos de la cárcel a la hora de buscar la forma de fugarse, burlando las medidas de seguridad del cuerpo de custodia y a la sociedad a la que alguna vez le causaron daño. Hacia el mediodía de este viernes, la acción cinematográfica corrió por cuenta de Andrés Eduardo Pérez Durán, un violador en serie quien estaba pagando una condena por el delito de acceso carnal violento agravado. Como es típico en la fuga tipo Merlano, la acción se desarrolla en área de influencia de los guardias del INPEC. Esta vez la maniobra se da con un ingrediente que incrementa la suspicacia, y es que todo se dio desde el interior de uno de los patios del Centro Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Ocaña. Sin conocerse las circunstancias, el condenado logró llegar a la parte superior del muro y a pocos metros de una de las garitas de vigilancia. Desprendió una cuerda por la que descendió sin mayor obstáculo. De esta forma superó la primera fase de la estrategia Merlano. Una vez alcanzada la calle, como lo escribió Cervantes en su magna obra literaria El Quijote, puso los pies en polvorosa y cogió las de Villadiego, procediendo a aplicar la segunda fase de la estrategia Merlano. Irse en una moto que lo esperaba, esta de placa venezolana. La trama de la vida real genera muchas preguntas y lo más seguro es que habrá pocas respuestas a la opinión pública. Giovanni Mejía Cantor, Informativo TV San Jorge.